Nosotros, desde Primera Justicia, como decía el doctor Mateus, es muy importante el tema monetario o la estabilidad del sistema monetario. Porque cuando no existe una moneda de calidad, es muy difícil que exista un nivel de vida de calidad. Es muy difícil que la vida de la gente sea una vida buena, una vida en la cual se pueda progresar. La moneda es una institución en la sociedad que cuando se distorsiona esa institución, se destruye la economía, se destruye la producción, se destruye el intercambio. Y no hay nada que sea tan destructivo del nivel de vida y de la capacidad de compra y, en definitiva, de la riqueza de la persona, que es la inflación. La inflación destruye la riqueza, genera pobreza. Y lo que hemos visto, el crecimiento de 2 millones de venezolanos que pasaron a la pobreza en el último año, establece consecuencia directa a la inflación desmedia que estamos viviendo. Y por eso es tan importante la estabilidad de la moneda. Ahora bien, tú hablas del tema de la reforma fiscal, la reforma tributaria. Esta crisis inflacionaria que vive el país es consecuencia de un gran desorden fiscal, de un desequilibrio fiscal muy grande, las cuentas del Estado están distorsionadas, el Estado tiene más gastos que ingresos, con lo cual el Banco Central está imprimiendo moneda de una manera desproporcionada, que no se corresponde, no tiene correlato con la producción y con la productividad. Y el gobierno se da cuenta que para resolver el problema monetario en el país, tiene que resolver primero el problema fiscal. Y como hemos dicho otras veces, es importante resolver este problema haciéndolo menos costoso para el venezolano. ¿Por qué? Porque unificación cambiaria, reforma fiscal, todas esas cosas son contractivas, son medidas contractivas que van directamente contra el bolsillo del venezolano. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros creemos que estas cuentas tienen que cuadrarse, no de cualquier manera. Hay que cuadrar en primer lugar todo el tema de los envíos a Petrocaribe, los envíos de petróleo a Cuba, que representan una parte muy importante del ingreso del país. Por eso, cuando el ministro Ramírez habla de que efectivamente la inflación tiene que detenerse con medidas fiscales, estas medidas fiscales tienen que comenzar por el mismo gobierno. Es decir, tratar de que el nivel de vida, o no mal, tratar más el bolsillo del venezolano, sino procurar que esas medidas, en primer lugar, bueno, vamos a recortar a Cuba, vamos a recortar a otros países y progresivamente ajustar el precio de la gasolina e ir sacando cuentas. También se está hablando de una reforma de la estructura del Estado, ¿no? Y a veces eso pareciera que implicara una reducción de la burocracia. Bueno, ¿qué va a pasar? Si la economía no está creciendo, está estancada y sacas a una gran cantidad de personas, la burocracia es la gente a dónde va a ir, ¿no? Entonces, cuando uno habla de unas reformas estructurales en materia fiscal, en materia monetaria, eso tiene que darse un marco de crecimiento económico que haga menos duro el impacto sobre los venezolanos. Entonces, nosotros de hace mucho tiempo, desde que, bueno, yo un tiempo atrás que llevo la vocería de primera justicia del tema económico, nosotros venimos diciendo que esto es necesario, pero no de cualquier manera. Y esto tiene que abrirse, tiene que abrirse un debate a todo el país, de manera que todos estén implicados y todos puedan opinar sobre esta situación. Lo que no puede darse es con un asesor cubano, apellido Borrego, que, bueno, nadie conoce, nadie sabe cuál es la agenda, nadie sabe qué va a pasar con eso, y nadie sabe realmente, a mí me preocupa muchísimo la gran cantidad de empleados públicos que hay, que, bueno, si se va a hacer una reforma del Estado, ¿a dónde va a ir esa gente? ¿Cómo se va a hacer? ¿Y cómo vamos a mitigar todo el efecto que va a tener sobre el bolsillo venezolano? Ahora, desde el punto de vista del foro, para nosotros es muy importante el tema de la estabilidad de precios, ¿no? Porque la estabilidad de precios es una condición fundamental para el bien común. Es decir, cuando uno ve las condiciones para que una sociedad viva el bien común, se requiere una moneda de calidad, y el Bolívar fue hasta el año 74 la mejor moneda, una de las mejores monedas del mundo, una de las monedas con mayor capacidad de compra, que menos poder de compra, digamos, mayor capacidad de compra tenía, mayor estabilidad de precios tenía, ¿no? Y en los últimos años tenemos que el Bolívar es la peor moneda del mundo. Entonces, creemos que el cambio hacia una Venezuela mejor, una Venezuela más justa, una Venezuela de progreso, pasa necesariamente por una estabilidad de precios, y eso requiere la independencia del Banco Central. El Banco Central en los últimos años es la caja chica del gobierno, y se requiere institucionalizarlo de manera tal que el Banco Central sea independiente del gobierno y tenga como único fin la estabilidad de precios. Eso requiere un cambio institucional muy importante en el país, y eso por lo cual estamos abogando, por el cambio que estamos abogando. Este país requiere división de poderes, pero también requiere que el Banco Central sea independiente, y eso es un gran esfuerzo que hay que dar, un gran debate que hay que dar. El Banco Central no puede ser un apéndice del Ejecutivo, que haga lo que el Ejecutivo quiera. Y esa puerta se abrió, lo que estamos viviendo actualmente, se abrió, entre otros momentos, con el tema del millardito, que el Ejecutivo solicitó al Banco Central, y el Banco Central daba, y el Fonden, y todo el desorden que se está dando. El Banco Central debe tener como único fin la estabilidad de precios. El tema fiscal, el financiamiento de las cuentas del gobierno, el financiamiento de PDVSA, ha de ser responsabilidad de PDVSA, y del propio Ejecutivo. El Banco Central no puede tener injerencia para la establección de los precios, o la establección de las cuentas fiscales del gobierno, o cuadrar las cuentas fiscales del gobierno. Pero eso es fundamental, eso hay que repetirlo, repetirlo una y otra vez, porque en eso, por estar cuadrándole las cuentas al gobierno, le descuadramos el bolsillo a los venezolanos. ¡Gracias!